¿Qué fue el transcurso de esta mañana? Que agrupan a los productores, Ser Sociedad Rural, Coinagro, también estaba Agencia para el Desarrollo. Y bueno, lo que en principio se planteó un poco fue definir un poco cuál era nuestra situación a nivel zonal con la problemática de la sequía. Y los diferentes actores fueron dando cuál era su perspectiva de cuán peligrosa podría llegar a ser esta situación o cuán crítica. La verdad que lo bueno fue que se tuvo todos una visión muy similar, se compartieron muchas ideas y diferentes puntos de vista. Y se llegó a la conclusión de declarar la emergencia como conjunto, como zona. No cada municipalidad o comuna individualmente, sino hacer un reclamo conjunto para tener más fuerza. Y este reclamo se unificará en la declaración de emergencia conjunta. Y mañana se irá a Santa Fe a entrevistarse con el gobierno provincial. A ver qué tipo de soluciones se pueden estar dando para los productores de nuestra zona. Emiliano, hace poco charlábamos también de este censo agropecuario que se hacía. Y me decía que el distrito reconquista, es muy amplio. ¿Se tiene alguna estrategia desde la Secretaría, por lo menos para trabajar en comienzo, para luego adaptarse o hacer lo que se dice desde la provincia? Bueno, yo creo que en principio esto fue un gran paso donde se trató de hacer una evaluación de cuál es la situación. Yo creo que tener siempre contacto con los productores para no perder de eje cuál es la situación. Y un poco ser los intermediarios y buscar con mucha fuerza la ayuda tanto a niveles provinciales como nacionales. También este reclamo a través de las entidades que agrupan, como ser la COINAGRO o la Sociedad Rural, elevarán estos reclamos también a la mesa de enlace para también ver la posibilidad de tener llegada de apoyo nacional.